Hola, hola, ¿cómo estamos? Acá hay Aya, de este lado del estudio Vamos a jugar con los Sin 4 O vamos a intentar jugar con ellos, a ver Creo que en este caso ellos van a jugar con nosotros De seguro esperaban los Sin 2, pero no Ese será el postre Bueno, les cuento Ayer les había grabado un video de una hora Bueno, tras la tormenta y lo demás No sé qué realmente fue lo que pasó El video estaba en blanco No lo pudimos subir Así que acá estoy empezando de nuevo No sé construir Se darán cuenta Esto es una especie de casa Entre comillas, muchas comillas No sé, construir es un cuadrado con techo Bueno, la idea sería No es una serie como tal Es básicamente un experimento No es un reto tampoco No sé cómo ha llamado Eso se los voy a dejar a ustedes A ver si Si saben qué hacer, qué decir, cómo hacerlo No sé La verdad no sé Es algo que se me ocurrió Que me gustaría probar Voy a empezar por esta acá Que la toca mandar para adentro Como pueden ver Ella Es pizza prominente Tiene que realizar Bueno, tenemos que hacer todo esto Realizar desinteracciones Mezquinas o pizza Para arrancar Como se podrán notar Es cletómana Es provertida Es ruin Es irascible Es un vampiro Que se está quemando Así que la voy a mandar A hacer yoga Para que vaya adentro Nada más de parar eso Mientras tenemos con una Y no se va a morir Antes de arrancar Vaya, mija Después de que entre Bueno Seguimos Entro Si entro Seguimos con ella Esa como pueden ver Es una hechicera Tiene una cara muy rara Tiene una cara muy rara Todos No sé qué les pasa A la verdad Quizás sean las pestañas Si estén mal Deberíamos de revisar De esos ojos Bueno Sus rasgos ¿Dónde están los rasgos? Acá Es guasona Extrovertida Del aprendizaje Creo que eso es Por la aspiración De eso Es creativa Porque a ver Necesito a alguien Que colabore en la casa Digamos Con dinero Porque básicamente Con ellas dos Vamos a tener que jugar Y el objetivo de ellas Más que nada Es tratar de que Revivir aquellas dos Estas dos Cuando se me mueran Porque es muy probable Que se muera En algún punto De la mini serie Seria Proyecto No sé El problema que tenemos Es que es guasona O sea que Espero que no se muera Ella Ante esa risa Y que logre Tener el hechizo Para revivirla Bueno Se llama Amanda Masi El apellido Bueno Me maté Buscando un apellido Amanda Te voy a mandar A pintar A pintar A arrancar Con un cuadráfico Mediano Vamos Y vamos a seguir Con ella Acá Esa es Alesa Loquenda Muy creativa ¿Verdad? Es genio Extrovertida Hace el aprendizaje También Por su Sus aspiración Que es cerebrito Es errática O sea que No me van a hacer Caso a nada Ninguna de esas Creo Bueno Si resulta Como el video Que grabé Y no se grabó Va a ser complicado Esa se va a dedicar A la profesión De científica O sea En términos generales Va a ser una científica Loca Y mi intención es Tienes que leer Creo Creo que lo primero Que tienes que hacer Es leer Así que la voy a mandar Leer Acá A leer algo Acá Voy a poner Andarle De teje Mi intención Es ver Quien sea Tener más poder O sea Quien causa más caos No sé Algo así Sé que ya Como vampiro Puede hacer mucho daño Y más con lo Con los rasgos Que tiene No Esta es la gota Bueno Bueno Ya le hagan Es fleptómana Es ruin Es ir a silo O sea que puede explotar En cualquier momento Acá creo que la más tranquila Dentro de todo Sería Amanda Pero Amanda Al ser este Al ser guasona Me las va a poner A ellas También en ese estado O sea que es complicado O sea de pose Bueno como si eso No fuera poco También vamos acá Y vemos Acá en mitad De la nada Como se llama El solar Que tiene Los rasgos son Aura romántica Porque a ver Puede pasar algo Entre ellas Sería muy gracioso De ver Por lo menos Para nosotros Para ellas No sé Este se lo puse Cocina del chef Simplemente Para que no No me quemen La cocina Que alguna Aprenda a cocinar Y bueno Este es guarida Este Guarida científica Para que ya Dance más rápido En la Bueno lo que queremos Hacer realmente Porque lo Lo que queremos Es el sin rayos Queremos Avanzar Y llegar a su A este nivel Que es un poco Más alto Para lograr Los objetos Que necesitamos Y yo le puse Aparte Actividad sísmica Me parece Que no va a ser divertido Pero le puede generar Algún trauma Por ahí Y lugar maldito No sé Que significa Realmente Pero Supongo que Que aparecerán Cosas que pasarán Con son rayas Lo vimos En el caso De que no nos dé Juego Si no nos dé Gameplay Bueno No sé Se los cambiamos Bueno Como vean No tengo Mucho dinero Lo que dejé Fue por las Las cuentas Si quieren La cama Cada una Van a compartir La idea Es hacerle un cuarto A cada una A ella Uno En el sótano Principalmente Quizás A ella Sea la que quede Acá Y la que vaya Para arriba A ver Esta está escondida Atrás Mira Estaba escondida Quizás La que vaya Para arriba Es esta Por el tema Del observatorio Y todo eso Que van a necesitar El baño Bueno Como pueden ver El baño Es esto Y no les puse Espejo Así que Antes de empezar Vamos a poner Un espejo Porque cualquier momento Las tengo que mandar A que se Para que se tranquilice En cualquier momento Bueno Así que Ella va a quedar en casa Y va a estudiar la magia La necesitamos Si o si Es a buscar trabajo De científico Y bueno Para ella Hay dos opciones Podemos ponerla de criminal O como agente especial Pero creo que Como general Sería más Más lógico Por su Por su descripción ¿No? Creo yo No sé Espero que les guste La idea Vamos a arrancar Y vamos a hacer Que ella Ya Empiece a No Primero que empiece A estudiar Este La porquería Esta ¿Cómo es que se llama? Esto Esto Tiene camisón Si no No me desbloquea Los Los libros Que necesite Bueno Y la loca Esta A ver Tengamos en cuenta Que es un juego Por favor Probablemente Pasen cosas raras Pero hay que tener En cuenta Eso Que es un juego Para eso Estamos Para divertirnos Un rato Igual Siempre 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 se puede salir Vendelo Mami No No quiero ir a ningún lado La busca de nada Se puede encontrar Si Tenemos que buscar Eso Ya 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 Está Así Viste Acá Yo tengo que Mandarla A tranquilizarse Si no Se me muere ¿Me tenés Desactivado Eso Que te tranquilice O no Que te tranquilice Un poco Tranquilina Ya los de bloqueo Por ahí A ver No quiero agarrar fama Yo Sería comida Rápida Para Para Londra Pero no No Fama No Prefiero salir A cenar Por Dios Se dan cuenta De lo que dije Vamos a salir A cenar No que me traigan La comida A casa Aunque bueno Si en algún momento Aparece algún Delivery No lo vamos A rechazar ¿No? No No Grupos sociales No quiero Necesidades ¿Cómo estás vos? Estás perfecta Así que No vas a venir ¿Te armaste? Bueno Vení para acá Vamos a arrancar Con la más La práctica Magia La tica Magia La indómita Y tica Magia La tica Bien Si te tengo Para un rato A ver Tu deseo Es Va Suspiraciones Primero A poner un hechice Tenemos que ir al reino Que vamos a tener Que ir a buscar Flor de la muerte Que probablemente La ponga por acá La mantenga Ay no Llegó el Si Bueno Probablemente Plantemos alguna Acá Para poder No sé Vas a hacer corazón Ah Esta casa Lo sabías Al tener a una Si De una forma Muy estúpida De morirse A los incuatruces De risa Es muy fea De ver Si querés Sube de nivel Si Lo tenés que hacer Aparte Y Hablar contigo mismo ¿No? O no No me dice Contarse mi historia Si Te vas a compartir ¿Te calmaste? No Creo que tenemos Que comprar libros Bueno Tengo Puesto Puesto el mod Sol Que hace que les dé Más personalidad Pero tengo quitado Por ejemplo Que se ve La menstruación Se van a enfermar Se van a emborrachar Algo que me molesta mucho Pero bueno Se van a emborrachar Después tengo pues Otro mod Que es de primeras impresiones Eso es interesante Porque uno ya sabe De antemano Cosa que no No había manera De saber en los incuatro Antes Que a tu cinta Le agrada el otro Si le cae interesante Como dicen ellos Y bueno Podemos hacer algo más Se me está muriendo De risa Mientras yo estoy hablando Y creo que hay otro mod También De interacciones sociales Y románticas Pero de esas cosas Yo no entiendo nada Es el editor El que lo Los comanda Acá Los pone Los saca Los arregla Y yo no entiendo nada La verdad Pero creo que tengo eso Les digo Por si ven algo raro Por ahí Es eso Si Antes de darle al play Le voy a contar Digo Tengo bruja Y vampiro Sé que hay otras criaturas Pero por ejemplo Para mí Las hideras No están No sé No veo que tengan poderes No No me resultan atractivas En cuanto a lo que es lobo Les puedo asegurar Que cuando los indos Apareció El conejito social Yo me cagué De miedo Literalmente No sabía Qué puta Era eso Pero cuando vi Los gigantos Por ejemplo Sin cuatro No sé Que son unos zorritos De peluche No entiendo Qué es eso No puede Y el hecho De que se estén Niando Se echen al suelo Se revuelquen En la niada Y después Se lamban Es como que No sé No tiene sentido Para mí Por lo menos Para mí Es un gusto personal Por supuesto Entonces Por eso Es que puse Una sim Normal Pero Que puede llegar A tener Una capacidad Superior En el sentido De maldad Digamos De no sé Locura Una hechicera Que dentro De lo que he jugado Creo que son Conformas de jugado Tiene sus poderes Si lo sabe Utilizar bien Además Tiene más Ayuda Para ellas mismas Y bueno Y vampiro Que al ser Una vampireza Vampira O como sea Que se diga No me maté Con los apellidos Eso sí me maté Bueno A ver mami Vamos a buscar trabajo Vos O vamos a recibir Primero los invitados Antes o antes No Todavía no Están esperando Alguien acá Están esperando El famoso pastelito Así que bueno Me gustaría Que en los comentarios Me dijeran Cómo se podría llamar No creo que la triple A Que quede bien Sí Amanda Alexa Y Alon La verdad que no No le encontré Un nombre Literalmente No le encontré Un nombre Digo no es un reto No es una serie Como tal Es un experimento Y Me extraña A ver Bien Ahora sí Con mi pie ¿Quién va a salir De mi voz? Voy a entrar acá Y cara Deciros a entrar Vos te quedás ahí No salgas Vamos a buscarle Ya la La procesión Ahí ¿Ves acá? Sí Para emplear A ver Que tenemos para ello A ver Que me puede salir No sé si a este Agente secreta O criminal Pero yo creo que nos vamos A ir por el lado Criminal O esa es Criptómana Cosa que bueno También cabe mencionar Que cuando Falte algo en casa Deberíamos O poder salir A buscarlo Eso subiendo A la pizzería Cosa que a ella le gusta Así que le voy a dar A criminal Dando por allá Y vamos a arrancar De 7 a 0 5 horas 5 o 12 ¿No? Y bueno Mira Si no te da ¿Qué pedo? ¿Tú necesitas Realizar interacciones De pizzería Sin empezar? Ya podemos No, no podemos Hacer Lo mismo Fogo No Pero lo que Podemos hacer Es comprar libros Así que Vamos a precisar Que sería No, lo voy a comprar De acá Que sería O sea Que van a caer Algunos O todos Las opciones Comprar libros Ahora Téganme Un poco De paciencia Que Los sin 3 Y los sin 4 Cuando llegue A los sin 2 Ya Amén Vamos viendo Ahora No Por ahora No pensamos Tener hijos Por ahora No A no ser Que bueno Esa es otra cosa El mod Que tengo El mod Sol Si ya lo han visto En cualquier momento Me aparece Con Un Viernes 7 Está como si nada Yo no sé Cienza facial Para la Colo Vamos a arrancar Con uno No, no, no Pero que boba Que soy Ya con presencia facial Que no me olvide Tenía que Sumarlo Que bobita No, esto no Acá lo dejamos Cocina gourmet No, la cocina normal Esta Lo voy a comprar Y tienen que aprender A cocinar Aunque lo pueden aprender En una Si no Este no Este no Porque estás mirando Televisión Lo puedo aprender A ver Que estés A manual Si Lo precisa Este La col A ver Lo voy a decir así Pero Este es el manual Lógica Sé que también Precisa No está La gana Por ahora No vamos a jugar Con eso Vamos a ver O pero Que bronca Que tenía Ayer Había quedado Bonito El del video Las cosas Que habían pasado Eran muy interesantes Estuvo muy bien Y no Acá por lo menos Una tormenta Bastante fuerte Se cortó La luz Perdí todo Incluso Perdí los personajes Los volví a hacer Y no No quedaron igual Pero bueno Esperemos que den La talla Lógica Dije la talla No la toalla Si pueden Me dicen Cómo se está Escuchando A ver si este micrófono Funciona mejor No, 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 no Pichería Pichería Eso Eso Pichería Y qué más La pintura La pintura Aprende ahí La programar Que aprendan A disfrutar Entonces No, no Esas cosas No, no No Robot Acá no Creo que sí Eso Tengo Tengo Lógica Ciencia Facial Y La otra Cómo era Esa Estreza Manual Estas Estas Son Para vos Aparte Ya tienes Que leer Para la Ficación Ahora Vos Precisás Picherías Abrí Esta Pichería Acá Y Tengo Que Comprar Allá El De Los Secretos Banquíricos Las Opciones El Cerido A ver Si no Le erré Que es Acá Comprar Libros Ah Lo Podría Haber Hecho Allá También Qué Obito Apá Lo Pasé Todo Y No Lo Vi Eh Cosa Que es Muy Tual No Habilidad No Mi Habilidad Supongo Que es Habilidad Eso No 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 Es Así Cómo Diablo Es Esto Estoy Perdido Más Más Opciones No Trabajamos Ya Nada No Quiero Trabajamos ¿Verdad? No Me sale Todavía Capaz Todavía No Puedo Sí Voy a fijarme Eso ¿Dónde lo pido? Acá Lo tengo que ver Y otro Van Pirco Ah Comparto Eso 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 No Uno No Uno Páramelo Muy bien Ahora Sí Seguimos Entonces ¿No? Yo tengo Ah Porque tengo Pago A ver Si Mirá Este hombre Vení Vení ¿Qué vas a hacer? Presentación Saluda a nuevo Vecinado No No Te presentación No La otra ¿Qué hace? ¿No le invitaste a entrar? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a sentar Hola Hola Ay pobre hombre Vamos a hacerle a este En la pecería Le enviaron Tengo muchas cosas Acá raras Ahí le puedo preguntar Si le gusto No sé Le puedo decir Cosas raras También Vampira No Seguí acá Imitar a Shirena Déjate hacer eso Luego que le puse Que le gustaba Sí Para que se mantuviera Adentro Lo hice Básicamente Lo hice para eso Para que ya no salga Tanto afuera Va a estar ahí En cuatro patas Tipo perro A mí Te mandé a hacer algo Bueno Hacelo con él Presentate ¿Lo hizo? No 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 Voy a tener que fijarme acá En el pecer Pizzería Invitar a la sirena Más opciones Pizzería Invitar una fiesta falsa Ahora lo tengo que Lo tengo que presentar Hola Hola ¿Qué tal? Me gusta Había venido Nuria Me parece Todavía no se ha presentado A ver si se pasa eso Se pone una sal Todavía pizzería Ahora sí Y ya no Un comor absurdo El piscinto lo tenemos A ver Mami ¿Qué aprendiste? Sí, ya sé Que no ¿Qué aprendió? Esto va a estar complicado ¿No? Sí Vamos a tener Una vez ¿Aprendiste dos? ¿Aprendiste dos? Ay, lo perdí, ¿verdad? Más A ver si Vamos a borrar esto Porque es así Miramos de acá Ya aprendiste dos No, no, no Ya está vacilona Por Dios No, no, no Esto va a ser Tranquilízate Por Dios Me las va a poner Las otras También Mirá cómo está Ya está o no Ah, por Dios Eso es bien Gracias, Sol ¿Por qué no me dejo? ¿Qué te pasa? Si es un vampiro ¿Qué te pasa? Si es un vampiro Andá, hazle aquí el álbum ¿Qué es ese ruido que escuchas? ¿No te has presentado? Andá respetuosamente No te vas a ver Escuché un ruido raro Esta porquería No le gusta a nadie Pero igual lo vamos a dar ahí Es comida gratis La pobre Karina Lo siempre está pidiendo Comía ¿Qué haces? Ven a dar Bueno, vas a buscar empleados Que podés ser autónoma ¿Cómo no limpias esto? Te puse acá, ¿no? Sí Bueno, mi intento de casa Es Como ya les dije Un cuadrado No es mucha cosa ¿Cómo vamos? 50% recién Ah, no, 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 no Hay que subirlo Me quieren morder Eso me gusta Dale, dale, dale Bien Me gusta Eso, va Decirle que sos de Tenerana Pero mirale La pinta de Joaquín Ah, no, no Tu outfit es A ver Por favor No nos tenemos que olvidar Yo no me tengo que olvidar Que en este juego Por más que desactive Esa siempre van a estar peludas No sé por qué Ah, sí Tengo problemas con los ojos ¿Qué pasó con los ojos? No, acá tengo que ir A ver Las opciones No, eso es gracioso Esto cambia Artina A ver ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema? Son las pestañas Creo, ¿no? A ver Si es eso En vez de estar generando conflicto Con algún otro CC Básicamente es lo único que sé hacer Pero acá no se ve mal ¿Te pongo estas? ¿O son las que tenés? Son las que tiene, ¿no? A ver ¿Ya hay problema del ojo? Pues acá no le puedo tocar el ojo No sé Voy a poner estas A ver si estas funcionan mejor Vamos a ver No tiene forma oscura No se la he puesto todavía A ver, mami Porque no sé realmente Cómo va a ser ella Entonces prefiero esperar un poco Que me diga Porque digo, no sé Si va a ser mala, mala Si va a ser más bien pisa Si va a ser malvada No, no, no tengo idea Para qué lado va a tirar A ver, corazón Está alto No estás Ni como apretas Ni como a ver Ven acá Ni por favor A ver Ah, no, 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 no Son los ojos Sí, son Las pestañas tienen problemas Un problema muy grande Feo, feo Así que no Se los voy a cambiar a todos Lamentablemente Vamos a tener que pasar por esto No es tanto Así que vamos Ahora Es buena pena Pero bueno Lo vamos a dejar sin pesaño Hasta que pruebe A ver Qué es lo que te pasa Acá no se ve el error Voy a tener No, porque estás en ¿Cuál es el que tenés? Es este Que los saco La voy a dejar así Igual, se lo voy a tener que sacar En todo lo Sí Esto no, no me gusta para nada Esto No, no te voy a sacar los pendientes A ver Las gafas serían ¿Cuál es el que tiene el posto? Acá No sé cuál tiene el posto Acá Si me doy cuenta A ver Si ahorita te pongo este Es que Creo que es el ojo El que tiene Pero no Creo que todavía lo tiene Ahora te lo saco Sí Voy a tener que dejarlo A todos Bueno Estos son sus outfits Como pueden ver Como pueden ver Este Es rarito A estas ya les sacamos Para dormir Obviamente Tienen pestañas Porque a ver Yo por lo menos No me saco las pestañas Cuando no me acuesto No son postizas mis pestañas Así que bueno Por eso es que Mi skin tiene pestañas para dormir Pues este Se lo saco Bien Entonces ahora pasamos a Fiesta Este es el outfit de fiesta Como la vemos Para comerse al mundo Literalmente Le vas a hacer cosas malas Es más En el video anterior Hiciste cosas muy malas Qué pena Que no se agravar Supongo que así Que salgo Así que hay más Conjela Bien Le damos acá Le damos acá Otro Extrañas Extrañas Bueno Qué pena Extrañas Extrañas Ahora les mando Mejor después Este es el outfit de Frío Vampiro con frío No sé si hay Pero bueno Existe el outfit de frío Creo que le saqué todo Este es el de calor Este es para ir a la playa Cosa que bueno Que creo que hasta que no Lleguemos al nivel Que nos permita salir al sol No sé A no ser que tengamos Una piscina adentro Y para eso Necesitamos mucho El plato Que no tenemos Este es el de fiesta Acabo de mostrarles Este es para dormir Toda sexy Ella Sí, sí Sin pintura Para dormir Sin pintura Sí Ni pintura Ni pendientes Eso sí A ver Acá se gustaba Rara ¿No será la pintura De los ojos? Bueno, si se llega a ver mal Son las pinturas Ahora vamos a probar con ellas Porque ya acá está Tiene pintados los ojos Y pinta ojos Y acá, por Dios Estoy por estornudada Así que si se estornuda De golpe Lo siento No lo puedo evitar No, el aire prendido A la espalda Me gusta su look Medio No sé Claro Me gustaría que me dijeran Qué opinan Creo que está Vamos Y bueno Si esto tiene aceptación Podría llegar a largarme Con los indó Porque lo que tengo pensado Con los indó Es como que es más fuerte No A nivel un poquito más oscuro Creo Que no es que me guste jugar Directamente así Pero Da más juego Literalmente A ver mamita Ven acá y mostrame Ven, ven, ven Un corazón Muéstrales esos ojitos No me a ver Uy, Tatrici ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Solor de garganta? Dios Bueno Vaya Nadie los detiene Y vos corazón También tenés problema Los ojitos ¿Verdad? Vos Sí Pero como la que nada Está haciendo es ella ¿Cómo estás vos? Perfecta Vení vos No, no soporto Eso Horrible Estás muy segura Vení a cambiar Sacate esa cosa rara De los ojitos Para detrás No sé Darme un piñazo Ah, y sus formas de caminar Son muy Muy específicas Chicas también Sí Qué ojos Qué pena vos El juego se ve mal Eso es raro Acá no se ve mal Pero bueno Yo, por lo menos En la ciudad Vamos a ver Excelente ¿Cuál será? Te pongo este Te lo saco Ahora este Creo que tiene Seguimos acá Bueno, este es su Su outfit De De que no De De formal Como pueden ver Toda elegante Eso ¿Ya te saqué los ojitos? No Bueno, no le voy a sacar los ojos Le voy a sacar la pintura Y pinta ojo No, no pinta ojo No A ver, mami Qué bonito De hecho Tiene unos rasgos lindos Y los ojos O sea, son los que salieron En el caso Y yo los retoqué un poco Nada más Les puse Están Y tal Pero Si podemos jugar así Sin nada Capaz que está mejor Y todo Vamos a ver No sé No sé Qué es lo que me hace conflicto A ver Bueno Miren esto Esa o gala Es bonita 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 Esa No sé Me da una La sensación Es como es A Me parece Esta su ropa De De joda O de fiesta Para mí es joda También ya le digo Para mí Quedaba lindo O sea El ojo sin pestaña No me gusta Pero No me queda De otra Esta su bikini Traje de baño No sé Como lo dice En ese país Que lugar No sé Pero saqué No Me pongo a hablar Y me olvido Ya Estamos en traje de baño Vamos al traje de calor Muy sencillo Igual mucho De casa no va a salir A esta Vamos a tener Esclavizada Trabajando Pues tenés que aprender magia Ah Vean este detallecito Miren esas hermosas Jorecitas Cuando salió No sabía Si ser él Pues es al duende Y bueno Magia tiene Así que Con ese peinado Le quedó Bonito Así que se lo decía Y me queda frío ¿No? Sí Bueno Un traje típico De Del reino de la masa ¿Cómo que se llama El reino de la masa? Se llama el paquerá Ojos Ojos Acá Bueno acá Así que me queda la colo ¿No? Bueno Tienes una manchita La nariz Es pingadita Es buen No creo que está Bien Sí creo que sigue Está haciendo Conflicto Con él Es raro Que yo no le he puesto Ningún Cese hace tiempo Y ya tenía Todo lo que es Modo Los tenía Bueno Está Ni que había grabado ¿No? Quizás eso Así es Ya con salida La cola Ahora mami Ven acá ¿Dónde vamos? Hasta el final Hacia un feed Y ven acá Y hacen un cuadro Grande Así va tu hermana Todas Tu hermana No No son hermanas Son amigas Ni siquiera amigas Son todavía Ha cambiado tu mami Te toca a ti Y después vas a buscar Este trabajo Y te voy a poner A leer los libros Que tenés que estar leciendo Porque si no No tiene sentido Tenés que leer Tres libros Creo Creo que es así Tiene una voz tan impertinente Es hermosa Tiene unas pequitas O sea Me da pena Tener que cambiarlo A la voz Pero sí El editor Bueno No sé Creo que se habrán dado cuenta Que el editor Es mi nombre Y bebé Me dijo Mamá Dice esta voz Que tiene en los ojos No sé No me di cuenta En el momento Pero jugando Sí, obviamente A ver Haciéndolo ¿Cuál tendrás? Ya Bueno Lo cambio Y después Les muestro Lo que tenemos De ropa Estás acá Y ahora Todavía había puesto Lo mismo Acá como que Los labios Están medio De que va rocío Pero igual Que hoy Estás por un gusto Bueno Acá tenemos Su Su traje de fío Como podemos ver La señora La muchacha Acá Vicente Tiene una Prominente Ventadera Posadera Nalgas Cola Tremendo gordo Tiene Digamos Literalmente Literalmente Hablando A la uruguaya Tiene tremendo gordo Bueno Seguimos Este es el traje De verano Tiene un lindo tatuaje Creo que las tres Tienen tatuaje No se los mostré No Traje de baño No sé No me gusta mucho El color Capaz De que se lo cambiamos Más adelante O Me vaya de compras Entre muchas comillas Y busque Algunos trajes Para Descargar Fiesta Fiesta Bueno Toda Cookie Esa Toda A ver Cuquita O sea Con esto Tenemos que Quedarle Fuerte y flojo Al armario Me parece No conseguís algo Así Mami No sé Y queda con las otras Pobre Para dormir Algo Muy simple Cómodo Me gusta poner las ropas No las toqué mucho No sé Qué fue lo que les toqué Creo que les puse Ahí está la ceja La otra La No sé cómo se llama Lo que tiene ahí Al lado del labio Entonces es un tipo lunar Y los tatuajes Eso fue lo único Que les puse Pero después No recuerdo A ver Bueno Los accesorios Deformar La muchacha Va a ir así A ver No la veía Con un vestido Así muy Acá Esta tipa Está Está tirada Así que no sé Qué va a salir Así en algún momento No la veo O sea Levantándose En vestido Y salir corriendo No tengo idea Que puede ser Ahora este Y bueno Creo que Desde acá Ya vemos Como es Nos vamos A ver Cielo Vamos a buscar La Creo que hoy No voy a hacer Un video tan largo Por las dudas Que estoy hablando Al santo Botón Dos horas Va a ser Solo la introducción Digamos De lo que va a ser El experimento ¿Por qué así En las dos? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que tiene el horno? Ah Ah Atontamiento Burú Ah Eso Eso ¿Dónde vas Dejar eso? No 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 Para 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 Ya mami Va a buscar trabajo Porque si no Esto te va a poner feo Busca empleo O vas derecho A científica Para hacer maldades Vamos a dejar mucho Sin congelado Vamos a volver locos A más de uno Bien Fíjica Muy bien A ver que te piden Realizar dos descubrimientos Y empezar cuando Siempre miro acá Y le erro Que lo feo Trabajo en realidad Dice que te voy Puedo tener los libros acá Así que vas a empezar leyendo Lógica ¿Qué haces Con esto acá? ¿Yo no lo puedo sacar? ¿Qué puede ser? Déjame eso ¿Vos? ¿Sigues con eso ahí? ¿Por qué no hacés un poco De meditación oscura? Haceme eso Bueno, lo que les puse fue Acá le puse uno Porque me dio para uno solo O sea, no tengo espacio Básicamente Básicamente le puse a las tres Para si querían hacer Un poco de yoga Meditación Las tres tienen Este acá Digamos que estaría En principio Todo tejido Por Dios Santo Y me ataca la Soy Lela En principio estaría Protegido ¿No? ¿O va? Por el agua Bueno No sé Ábrete Césame ¿Así? ¿Qué está haciendo? ¿Ya? ¿Ya está? ¿Cómo logramos Que esto? O sea, con esta No, no, no No va a dormir ¿No? ¿Y esta qué está haciendo? Limpiame esto No tenés hambre Así que limpiar ¿Me pintaste? No me pintaste nada ¿Verdad? Ah, sí Cuadro clásico ¿Hambre? ¿No me pinto? Yo tenía seis mil de álbum ¿Qué daste? Ah, en el espejo nomás ¿Tanto que había en el espejo? A ver, esta sí tiene Está tapada No me acuerdo ¿Cómo se llama? Pero, a ver, mami Vení a lavar acá Qué lindo Te estás bañando Entra una loca Cualquiera Y se pone a lavar Los platos en la pileta Mirá qué bien ¿A vos te parece? ¿No le molestó? ¿No le molestó? ¿Quién te llama? Ah, los ven los cuadros Digo, están A ver qué están Otra vez a eso A ver Tener ya pronto esto acá No 75% Pero no A ver si podemos Más opciones Relacionarse a CELTA Ahí va Eso quiero Y digo Así es una manera De Voy a configurar esto Y que haga Venador para Todos menos la unidad doméstica sería ¿No? ¿Está bien? Sí Bueno, mami Estás bien Después de eso Te me pones a A practicar Magia Calzita Magia Indómito Magia Y la magia Pichu Segundo descubrimiento Así que eso estaría Mami Pero no Lo vas a seguir leyendo ¿Qué es esto? Eureka Sí, Eureka La verdad que estoy re curiosa Por saber cómo se escucha Y por saber si les va a gustar o no Si les gusta mi idea Si les gusta mi proyecto Me gustaría que me lo dejaran dicho Bueno, ni hablar Que me encantaría que se suscribieran Y dieran like No pretendo Tener un super canal ni nada Pero me gustaría divertirme Y bueno Saber que hay alguien del otro lado Es como que Digo Arranqué hablando Muy suave Como todos se dieron cuenta Pero es difícil pensar Que no hay nadie del otro lado Y con quien estoy hablando Pero Ay Dios Esos ruidos raros Ah, seguro Es eso Lo que estoy escuchando Yo me voy a cagar de un susto En cualquier momento Si me escuchan gritar Por favor No se asusten ustedes En cualquier momento Va a parecer algo raro Acabo con el maldito coso Ese que le puse Sí ¿Qué pasa, mami? A ver ¿Qué necesidad hay? En este momento Me estoy Comiendo micrófono Me estoy, no sé Qué buena música No, no, no Las músicas no Porque después no pueden escuchar Otras las músicas No, les gusta el musical Y les gusta este ¿Cómo se llama esta porquería? De decoración No, porque después Se ponen imbancales No Ahora que te gustan Las habilidades Sí ¿Qué haces, mami? Tenemos sed Ah, te vas a bailar Baile, baile, baile Ahí está el baile ¿Qué sos? Entiéndome valioso Lo que no revisé Es eso Ya prometí Reparate Eso me sirve ¿Me sirve o me sirve? O sea O sea Cuando todo esto Que es barato Se rompa Me va a salir mucho Encima Como si fuera poco La serie que tenemos En los sim 3 Es una mujer Es una sim Hembra Como quieran llamarlo ustedes Para mí es una mujer Aunque sé que no son Que son muñecos Que son Juguetes Yo qué sé No sé Y la próxima Que tengo Este programado Sería los sim 2 También sería una mujer Recién después Entraríamos Si querés Acá vos ¿Asaltar a alguien? ¿Cómo es de saber? ¿Qué dice? Asaltar no Exaltar ¿Cómo se hace eso? Vamos a ver ¿Cómo se hace? Ah, le puedes dar las buenas noches ¿Sos bueno? ¿Sabes qué? Dale las buenas noches Y después Más opciones ¿Esto será el mezquino? Exaltar Ajá Primero le da las buenas noches Andá Que eso le gusta al otro sim A ver si le sale Buenas noches Sí, por ahí buenas noches Se sienta el día ¿Me saltaste? ¿Por qué? ¿Y otro? ¿Para una amistad? ¿Y ahora qué crees? ¿Por qué? Ah, por ser Pilla No me había dado cuenta De eso Vamos a revisar Que de qué rasgo le pusieron Un día que me dolió A ver dónde está Ah Sí, qué rasgo le puso El Comandante A la Alondra A ver yo No sé No tomen a mal Como las llame Porque bueno A la vampira Vampireza A la muchacha Aquí presente Le puso El comandante Líderes Audaces Imaginativos Y de voluntad fuerte Siempre encontrando Un camino O haciéndolo Los pasatiempos populares De los NTJ Que sería Comandante Genial Y facilitar Incluyen tomar Posiciones de liderazgo En grupos comunitarios Asistir a reuniones Sociales O eventos Deportivos Y practicar Deportes Competitivos Se centran A menudo En sus carreras Es posible Que tengan Pocos intereses Fuera del trabajo O que participen En actividades De ocio Que también Les ayuden A avanzar En sus carreras No te preocupes Por eso Ella va a robar Ella la va a ayudar En su carrera Y tiene A ver Tienes que De cenar En esos momentos Debíamos llevar A la cena A vos ¿Qué te pusieron? Activista Espíritu Libre Entusiasta Creativo Y social Me pega bien La verdad Que este mod La pega En serio No era muy De ponerle mod Pero la sin 4 Creo que Sin mod No Me tiene mucha gracia Esa más personalidad Y por lo general Es raro Que no le pegan Creativos Y social Siempre Encuentra Un modo Para sonradir Sí A ver Que no sonría Demasiado Que va a terminar Viniendo la parca Y bueno No es que no quiera Amistad con la madre En la parca Pero sí No Porque es ella La que puede Revivirnos A tu No, no, no Después me vendes De eso Por eso Es que lo pagué 100 y lo vende A 108 Estoy pagando plata Muchacha Y después Y después te vas a dormir ¿Cuál es tu cama? No le puse cama Ninguna Esta es toda negra Va a ser de la vampira Aquí es la colorida Va a ser de la loca Así que la blanca La esta Puse Asignar cama A vos Asignar cama A la onda Si esto es Del mod Así que bueno Ahí yo no me hago responsable Por eso yo te digo No No es para mí Mi contenido Y por lo general Los dejo hacer Lo que quiere Y vos mami ¿Vos se te leí o no? No ¿Vos qué vas a hacer? Tienes sed Vos tenés sed Pero no tenés Ningún paquete de plasma Ni nada ¿No? No Ándale Si no me vas a dar No vas a poder ser Tengo que fijarme Vos que tenés ¿Qué te puso? Activista Las tres Algo diferente Espíritu Libres Entusiast No No Es la misma Que la otra No No Es diferente Si Entusiasta Creativo Y social Y que siempre Encuentra Un moncín No Padra ¿Qué pedo? Que moncín No es el mismo Diablo Diablo Señorita Andá ¿Qué te mandé a hacer? Ah ¿Por qué? Creo que tu de una vez Uncín que le gustó El pastel de fruta Pero una vez Después No 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 hubo manera Ahora va a ir a la otra Muy bien Y vos ¿Cómo estás? ¿Cómo estés? Y dale Tenés que llegar al nivel ¿Dónde lo dejó? ¿De este? No, no Ah, bueno No, no, no Es muy fuerte Necesito el de Biológica Mami Tenés que estudiar Lógica No creo que sea eso No Están escuchando Música clásica ¿No? Están locas ¿Estás locas? Sí Ven acá Léeme Lógica Por favor Léé lógica ¿Vos qué estás haciendo? Ah, vos estás leyendo eso Pero vos no dormís Tengo que llegar a comer A vos A mí no das más Para que te atras más No desbloqueado Ya Pero ahora tenés hambre En vez de eso Tengo cosas ahí Para recoger No te gusta El Eliceno Es una ensalada De otoño Es una salvaca No es una ensalada De otoño Es una ensalada De la huerta Y mami ¿Terminaste el libro? No creo Que lo hayas acercado Y sí Ya me lo dejaste ahí ¿Verdad? Puta madre Con esta gente Loco A ver ¿Qué les cuesta? Eso te dije Ya iba derecho A hacer la porquería De eso Se la había sacado Y digo Si mi intención Es que no salga de casa Pero si sigue rompiendo Ya te dije Vos vas para abajo Creo que salía bien ahí Por favor Se aceptan sugerencias Vos vas para arriba Cuando haya plata Por supuesto Y sos fue la que te vas a quedar Acá Digamos Que bueno Más adelante No sé Deberíamos hacer habilidad Así nada Seguiría muy bien Ya está nivel 3 Mami Perfecto Una cumplida Vas leyendo dos libros Te falta uno solo Te vas a tener que dar El de ciencia Falta manita 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 Le doy este Deja este Pero no lo dejes allá Y lo vas a dejar Yo lo vuelvo a poner acá ¿Qué hace? Lógica Yo no le dije que estudiara Ah se está muriendo De sueño De hambre De todo un poco Claro Bueno Hambre Venía Pará 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 Venía a comer Comé Ahora es que dormías vos acá ¿No? Después de comer Van a ver Deberían de lavar Pero bueno No sé Y Dormí Yo lo que tendría que hacer Es comprarles El El tacho de basura Ese que Que le genera plata Porque creo que estas 3 Son unas sucias Que no van a andar lavando Bueno Estas se había metido hoy En el Que no miran Televisión En vez de estar Este ¿De dónde deja el plato? No quiero pedir ayuda Limpialo Otra vez Me dejó Si están escuchando Música clásica No, no, no Tienen una locura Están en brand Y alguien no te deja ¿Qué pasó? Se fue ¿Sabés qué? Limpia vos mami Porque te dejaron en bando Limpia Lo siento Tienes Bueno Ahora vamos a comer Mientras estas yeguas duermen Nosotros nos vamos a comer Voy a apagar esto A ver Vestiste Un poquito más Atuendo Y ahora atuendo Te voy a llevar un pago Así que te voy a llevar Así Y te Desplazás Solita 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 Vamos Que en el anterior Me recorrí todo Y bueno También me convivimos Gente a un parra Así que Estamos en Windenburg Como pueden notar Vamos a ir acá Que es donde Vamos a ir acá La forma más fácil Es esa ¿Cómo podríamos llamar esto? ¿Eh? La verdad que no se me ocurrió Ningún nombre Estuve dándole vueltas Y vueltas Y vueltas Y no No manera A ver mami Tampoco seas desagerada Mira acá hay gente No digas que son lobos Que no los posee Nada no puedo hacer Más opciones Vampira Con avidez Dale Vamos a comer Ya les dije que íbamos a salir a cenar ¿Qué te pasa? 12 Claseo no me mata Fiu Ajá Ya no me rompa más los pinotos Blavid Yo No te quiero Ay Dios Me caí Eso es lo que tiene ¿Y mami? ¿Está rico? ¿Cómo estaba? A ver Pulito para arriba Muy bien ¿Por qué no te vas a Balotear un rato? ¿No? No bailás ¿Y dónde iba? No es un cuadro Dejate de joder Ah la forma de caminar De eso Es muy Acá vengo yo Mija ¿Cómo va a ser Gimnasia Donde están todos bailando? Paolo ¿Uno de mis cien Se casó con Paolo una vez? Candy Pensaba ponerle ese nombre A mi próximo cien Pero creo que no No sé Todavía estoy tenso Sin dos Todavía tengo que hacer los mismos arreglos Necesito un par de mods Para Miralo ahí como lo mueve Mirá, 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 mirá Joaquín A ver Ella va a vivir mucho de noche Eso es obvio ¿Sabes qué me pega para vos? Bueno, vos vas a trabajar Así que no me pega nada Vas a quedarte ahí Si vemos que va mal en el trabajo o algo La pongo a Sarmus Algo que me gusta mucho en los Incot Creo que es una de las cosas que más disfruto Científica y a Sarmus El reproductor dice que no me acuerdo ni cómo es Sarmus Vení, presentate a Candy Ah, no, no, lo está disfrutando Lo está viviendo Vamos a ver No, 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 lo vive de una manera A ver, Joaquín Tenemos algún ¿Qué pasó? A ver, ¿quién va a bailar? ¿Elisa? ¿En serio? No, Paolo A ver, Paolo Guau No, no, no Me dejaste loca Joaquín ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Joaquín? ¿Eh? Oye, Joaquín ¿Qué vas a odiar, Joaquín? No, ni lo más ni nada ¿Cómo estás? Eso Quiero que le preguntes ¿Cómo estás? Y vos, ¿qué sos? ¿Es mi próximo Tentempié o no? Posible Acá tenemos posible Tentempié Escenas contundentes Ok, que hay que, que pelean A ver, creo que tengo Solita, ¿eh? 8, vaya 8 interacciones, me imagina, de 10 ¿Qué está bailando así? ¿Música o...? No, no lo escucho Pop Así pueden bailar Bien bailan 9 Por Dios Le está dando duro y parejo A Pobre Joaquín ¿Te gusta o algo así? No, no No tenés este A ver Donde es miércoles Están los Acá que no me acuerdo Dios Santo Vení para acá que me voy Habitidades Acá Ah, ok Se robó algo Y la agarraron Sí Pero qué pelotuda Emocionalmente expresivo A ver, mami Si vos querés ¿Qué te pasa? Y sí Y tenés mala reputación Y te estás robando las cosas No, 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 no Eso no Arriba Arriba que se me mueve Vení acá Ah, si yo sabía Que esto iba a ser complicado No te mueras, ¿eh? Correte, Candy Correte que te muerdo Correte, correte Pero la puta madre ¿Cuánto te vas a estar lavando las manos? Ya está limpia, carajo Me voy a morir Qué bien Ah, ya me salvé Mija, ¿te mamaste? A ver, ¿cómo estás ya, pero vos? ¿Tenés un poquito de hambre? Antes de irnos Vamos a darle una probadita acá No, ¿qué le vas a pedir permiso? No pidas permiso Porque sos una vampira, hermano Los vampiros tienes que pedir permiso Estamos en el horno Ahora, ¿qué aviso? Esto es puro alcohol, creo Vale Ah, bueno Creo que es comida en mal estado Hacerle la cosa rara Esa que lo hace con la mano Así Fuchi, fuchi, fuchi Vela, aquí Que te voy a chupar el cubote Y ahora La candy va a quedar el culo pa' arriba A ver Después te vas a casa, mami Hasta si bien Ya cenaste Te saqué a cenar, ¿eh? Está en la llave plasma, sí Muy bien Dolor de garganta A miércoles, hija Está rico No sabe los dientes Guau Como que es muy lenta, ¿no? ¿O no? Entiendo por qué es tan lenta ¿Yo le estoy dando mal a la opción? ¿Se supone que tendría que estar más rápida Si le digo navidez? Dale Vos pa' acá Si vos culito pa' arriba Dale Ya, me meto Vamos, vamos, vamos No Ni siquiera es más culo No, no, no Jeje Vamos Ahora, ¿podés robar algo o no? O sea No me fijé Eso ¿Dónde está culo pa' arriba? ¿Qué puedo robar? Un papel histiénico Me voy a robar No Y acá arriba Esto Ya lo puedo ver Abajo No creo que me pueda robar una vez No No, no, no Voy pa' acá ¿Pero qué trató de robar eso? Pues ya estaba acá cuando trató de robar algo ¿Esto? No No sé qué era tú a robar ¿Qué tú a ver querido robar? ¿El plato? ¿Qué se robó? Bueno, robarse yo que no se robó nada Vamos a ver Otra vez vacilona Por Dios No, no No sé chicos Si vamos a llegar A buen cuarto Con estas muchachas Yo sabía que iba a ser quilombo Pero no pa' tanto A ver Que apareció acá El desayuno De la nada No, pa' adentro Mami, pa' adentro Anda No sé Adentro Le doy la cabeza Lo siento Lo siento ¿Y a vos qué te pasás? Estás re cagada Mirá ¿Y qué pasó? Ah, hubo un temblor Y nos perdimos el temblor Gente Por Dios Solo por ver la candy Y culo pa' arriba Nos perdimos el temblor Bueno Vos también estás No, no, no Vacilonas No Tranquilizate Usa ¿Esta es tu cama? No Ahí está Y dormí, por favor Vos no has dormido nada Creo, ¿no? Vení a hablar acá Con la muchacha esta Amistosa Va a ser mejor Pero tiene un cagazo Miren esta carita Relacionarse Ya te vas a placer ¿Qué es esto? Ay, qué pesada Está de piso Por ser guasona Bueno A mí me gusta mucho Usar lo que es este El sistema este De La tienda de recompensa La verdad Me gusta poner los rasgos Ah, mi calmate Te... No te podés calmar Bueno, vení a cocinar entonces Así que a la comida ya ¿Qué podemos cocinar? Preparar comida Que algo que no sea muy, muy Muy, 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 muy ni tan tan Que es la farilla Cuatro Sí, ya sé que se va Por eso es que quiero Creo que vamos a tener el primer día de trabajo Con Con Alexa Alexa, tengo que aprender los nombres Algún día lo voy a lograr Y después si está ¡No! ¿Pero qué dije? Dios, Dios, Dios No, no, no puedo decir A ver, ¿qué dije yo? No puedo hacer nada, ¿verdad? Llamar a los bomberos Yo qué sé, no sé ¡No! ¡Estingila! Por favor, que se me muere ¡Estingila, estingila! ¡La puta madre, carajo! ¿Ninguna la va a extinguir? ¡Estingila! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Pero dejaste así para abajo! ¡Me estoy quemando, pelotudo! ¡Mirá cómo quedé! ¡Este, dos negras! ¡La pobre! ¡Vení acá! ¡Ya no, ya no! ¡Ya tenés que afeitarse, no, no! ¡Este, dos negras! ¡Este, dos negras! ¡Y su cama era la del medio, creo! ¡Sí, y dormí un rato! ¡Vos venís para dentro que te vas a morir! ¡Qué madre, sí! ¡Vení acá! ¡Vení acá! a ver reemplazar 600 mil hijos queridos bueno cuando vuelva no sé como han visto ya hemos estado a punto de morir varias veces no sé qué va a pasar con esto creo que va a ser una miniserie, dos o tres capítulos y a la mierda a las tres pero bueno ¿qué opinamos? pará, dejame leer, pará, no te apuren locas usted ¿vos qué tenés que hacer? no, mejorar la habilidad y sería vos estás durmiendo, ¿verdad? sí y a vos te piden que experimentes en el laboratorio de química y charles con el cerador de invento ¿cómo estás vos? bueno, esta por suerte no se quemó no estaba bien venía a hablar con esta mientras tanto y mira, yo voy revisando a ver quién anda acá, vamos Camerón ¿vos quién sos? ay, no te me mueras, eh eso es complicado ¿y vos quién sos? vos me vas a decir que sos Caleb, eh ah, no, esto no me gusta a mí Caleb, bueno ¿y vos? no sé ni quién putas son estos vos Nina caliente, ¿qué tal? bueno, en el anterior estaba agafante novio así que el problema es que a mí estos sim no es que me caigan bien pero tampoco me caigan mal y yo necesito un sim que me caigan mal para poder hacerle maldades experimentar, prepara un suelo de comida no, mirá, te tenés que... vamos a presentarnos con este equipo presentate ¿me sentaste? nada, que te vas a presentar, estaba hablando solo ¿ya qué le pide? no, tiene un metal amistoso que te presentes, carajo recién, recién amistoso no se presenta la mujer a ver se dio el metal bien, suelo de comida creo que preciso la... no, que preciso nunca está que se muere ¿qué le pasa? ¿qué estás charlando? a ver sacarle poco pausa porque si no, no chaval con Cameron co window tal Boda más opciones no te odio ¿cómo estás? prentale cómo estás no ¿y esa quién es? x2 Bien, creo que le dimos la tecla, porque estábamos justo hablando con él. Más opciones. Ahora he encontrado. No, comás, sino acá. ¿Cómo que sentimiento? A ver, recién te conozco, esto me parece estúpido. Pará, 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 pará. Dale a él, estás acá. Vamos a usar mejor, vamos. Química, este no es este. Ahí me está. No, 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 pará, 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 pará. Ahora quiere que le pida un freestyle. Amistoso. Pedirle un freestyle y después si te venís a alimentar. Ya, bueno, vamos matando, no fue a carón. Voy a matar. ¿Lo pediste o no? Fuego, sí, fuego. ¿Qué lo parió? Que se me quemó todo en un rato. Ahora tengo que llegar a la casa, limpiarlo más para algo, ¿verdad? Estar re asustada esta. Ah, ¿sabes? Plasma todavía está ahí. ¿Por qué está triste? Ah, porque la pijaron. ¡Ja, ja! Un incendio extinguido, claro, si puede ser la que lo apagó. Bueno, actúa por tu cuenta. No te vayas, eh. Vos. Rega una planta. Vení a regar plantas, mami. Vení a regar plantas y a cosecharlas también. Ya. Hoy puedo regar. Ah, no puedo regar ninguna planta. Me voy a elegir por eso. Vení acá. Pues yo no estaba experimentando. ¿Qué pasó? Ah, todavía nada. Ya. Estoy experimentando, ¿no? No. No es esto. Ah, sí. Ya. Ya está. Anda. Regasta planta. Y después me cosechas todo, por favor. Todo. Que acá tengo cosas en pila, ¿va? Y bueno, creo que en el próximo capítulo no me da... Hoy no me da el tiempo para ir a... Bueno, no sé. Puede ser que podamos ir hasta el... No, porque si no, no lo vamos a disfrutar. Lo haríamos demasiado rato. En el próximo capítulo iríamos hasta el Reino de la Mar. Ahora. Creo que quedó bien claro que necesitamos la flor de la Mar. ¿No? Ahora, ¿qué querés? Analizar un metal. Eso es acá, ¿no? Analizar colección. Este es el metal. Bueno, está chillando mi... Mi temporizador, así que ya llevamos mucho tiempo grabando. Pero vamos a esperar a terminar el trabajo. En el momento del mismo, así nos iremos. Me gustaría que me dijeran qué opinan, cómo se ve. No sé. Sugerencias. Nombres para la serie. Si les gusta. Para el experimento. No sé si llamarlo serie. Y ya les digo cómo va la cosa. Probablemente con dos o tres capítulos. Ya tengamos dos o tres muertes. Bueno, espero que sean dos. Que me quede una viva para tratar de revivir a las otras. ¿Cómo se me escucha ahora? Si este micrófono está un poco mejor. ¿Cómo se ve? Todo ese tipo de cositas que, bueno, podemos ir mejorando. Y me encantaría que se suscribieran, que le dieran like si les ha gustado. Pienso, que nada que ver con lo que estaba hablando. Todo esto, ya lo van a necesitar en algún punto, pero yo lo quiero. Me gusta tener todas esas porquerías. Aparte es plata también. Bien. Bien. ¿Qué? ¿Tenés que platicar análisis? ¿Sí? ¿Qué estás acá? Un suelo de comida. A ver, platicar análisis. ¿Tú estás acá, no? No, no, no. Le da la locura, que le da la locura, señores. A ver. Se me muere, se me muere. Pero qué cagazo me pegué, pobre loca. Se dice, esa me va a salvar y dije, no. Casi se me muere incendiada. Menos mal que la había puesto para que aprendieran rápido. No, no, no. A ver, Nina. Nina. Pero viste que va cansado por la vida o qué? Quiero que te vayas. Porque tengo que hacer eso, sí. ¿Te vas? A la mitad de un pizarro. Bueno, sigo acá entonces. Cristal. Tiene hambre. ¿Cuánto me queda? Ah, ya no me queda nada, ya. Ah, 3 horas, sí. Se queda así, que no le va a pagar. Analizar cristal, entonces, y vamos arriba. Arriba, ¿no? Ven acá, hace un pis. Hay que comer. Un sándwich, un belete. ¿Qué diablos era el belete? No, no importa. Ya te comes eso. ¿Te parece? Sí. Oh, ¿cómo estás? Dios, ¿cómo hago que esa mujer se...? La puedo mandar a dormir, ¿no? Sí, asustada. ¿La podemos hacer bienestar subida a eso? ¿Un rato? Mami, ¿no terminás nunca vos ahí, o qué? Bien. Un elemento. Un elemento. Y, mami. ¿Qué te mandé a hacer? Esa sigue. Ah, está. Era yo la que no le daba. Por Dios. Hacer contacto. Sí, hay que hacer contacto, amigo, en ese mundo. Digo yo. Nunca le había dado que parar a lo otro, vos. Qué pelotuda que soy. No exploten, no exploten, no exploten. Está chulo, ¿no? Como que muy rápido, ¿no? Sí, sí. Yo le doy así al teclado, se me cae un dedo. Ahí está frío esto. Muy bien, hoy no te atacó la locura, genial. No, no, no voy a analizar un elemento. Bueno, a no ser que me dé tiempo. Me da tiempo, no, no me va a dar tiempo. Ahí se me incrustó el... Sí. Se me incrustó el... Se me incrustó el lente en el... El auricular, por Dios. Así que se escucha un ruido raro, me estoy acomodando lentamente. Por Dios, me voy a arrancar una oreja. No sé. Está terminando. Qué votación y votación, eso no me interesa. No es algo que me guste jugar mitones. No, mami. ¿Cómo estás? ¿Va comete algo? Está por su cuenta, corazón, si tienes a dónde está. Está recién va a comer y ya se va. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que voy a ir despidiéndome cuando lleguemos a casa que ya nos vamos a ir caer yendo. Vamos a dejar el video ahí. Y mañana... Bueno, mañana, el próximo capítulo, iremos con Amanda hasta el reino de la magia a buscar la flor de la muerte. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Cuánto te queda? Nada. Llegás abajo y tenés caído, así que vení acá. Acá vení. Cuando me llegues a casa te vas. Calculo que sí. Sí. Me ascendieron. ¡Genial! Alí, esa lana ascendió a Inventora Nobel. Ahora ganará 8 más por hora, sumando un total nada menos que 32 por hora. Camina recibiendo la siguiente bonificación, 192 nueva prenda. Cuadro viaje a las estrellas. ¡Genial! Bien. Bien. Muy bien. Bueno, espero que les haya gustado el capítulo, la introducción, que les guste los personajes. Me gustaría que me dijeran qué piensan. Ya les digo, si encuentran un nombre a este proyecto. Mira, lo primero que te voy a pedir es que vayas, que vayas a ganar. No, si ya habíais derecho vos. Ah, esta bota está gastando, claro. Date una bucha si te cambias eso. Y dale con esta porquería, me la llevo siempre. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Qué le pasa? ¡Por Dios! Están muriendo. Sí, sí. No sé. No sé. Esto va a estar complicado. ¿Y esta cómo está? Esta está... Tensa. Muy tensa. Sí, sí. Bueno, me quemaste toda la cocina, ¿dele? Algo acá no. Emplazamos esto. Y acá para limpiar, ¿cómo limpio? Ah, ya sé que me vamos a limpiar. ¿Tengo giuditos o no? ¿Magia? No, que inferno. No podemos limpiar. Limpiar sol. Ahora limpiar en el suelo, apagar esto vos. Y después usas. ¿Vos? Vos como estás perfecta. Creo que precisás vos. Tienes que le darme al libro de mierda eso, ¿no? Sí. Le darles tres a manual. No. Les voy a comprar el... La porquería esta, pero capaz que todavía no, ¿verdad? Bueno, puede ser. Vamos a ponerle el... Si se hace que me tarde y no digo nada, ¿verdad? La mesa de carpintería. A eso me refiero. Acá estoy. Lo que ella tiene y necesita para su trabajo, necesita eso. Y esta otra necesita este. Pero bueno, todavía no tengo. Pero bueno, todavía no tengo. Pero con este podemos sacar plata. Vamos a ser prácticos. Vale. ¿Qué pasa? No tengo que comprar... ¿Es para que se venda los 20? Tendría que hacer. Voy a esperar que el nivel 5 de... ¿Cómo se llama esta porquería? De emprendimiento. No puedes ir muy lejos, no es tan cara, no es joda, no está, no está, se fue, acá está, no está blanquita, no queda, no me gusta, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve, mira, ahí está este conejito, este me pegó más susto que los hombres lobos del canto, bueno, en el próximo capítulo vamos a visitar el reino de la magia con Amanda, estar esa flor de la muerte y capaz que tengamos un par de plantas acá para, sí, yo creo que sí, porque esto va a estar complicado me parece, acá no va, creo, me parece, yo me plantee el experimento de a ver cuál podría llegar a ser más malvada, pero creo que acá el experimento va a ser a ver quién se muere primero, quién se sobrevive a todo esto, no sé, puede ser divertido, me voy a estresar mucho también por lo que veo, no hacen mucho caso, así que bueno, creo que lo voy a dejar por acá, yo te mandé a hacer a vos Amanda después, la cara de esta es un, miren eso, por dios, no, no va a salir todavía, seguí con esto, ¿porque esta tan mala? ¿qué te pasa? por el incendio, y bueno, tranquilízate, a ver, ¿no puedo? no, bueno, capaz ahora se le pasa, bueno, voy a ir dejando esto, te apagues eso, por dios, no sabía que me iban a tener prendido todo el día esto, espero que les haya gustado, soy Gaya, y bueno, en este momento son los 5 a 4, espero que me den un ok, que me den un like, se suscriban, me dejen algún comentario, espero con ansia que puedan ayudarme en esto, ya les digo la triple A, me parece que no, no va a funcionar, algún nombre tenemos que ponerle a esto, si les gusta el experimento, qué piensa, qué opinan, lo que sea, todo eso, lo hayan recibido, uff, miren eso, miren, miren, vende, 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 conejito, conejito, bueno, lo cerramos acá, y aquí terminamos el video, me despido, que tengan un lindo día, un lindo finje, nos vemos en el próximo video, espero que va a ser, bueno, pobre de rica, ya subió un video hoy, así que supongo que si se puede, y este también se logra editar, rica, pero capaz que también se suba, espero que me dejen en los comentarios si les gusta esta idea, y bueno, si sigo adelante con los endos, qué les parece, espero sus comentarios, y bueno, sin más que decirles, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.